La bioenergía áurea es una metodología De limpieza frecuencial profunda Ahora vamos a ver qué es la bioenergía La bioenergía dice mucho esta palabra La bioenergía es lo que ha sido llamado de muchas otras maneras a lo largo de la historia Ha sido llamado prana, ha sido llamado chi, ha sido llamado ki, éter y de muchas otras maneras En realidad la bioenergía es lo que hace posible el movimiento de todo lo que existe Es lo que hace posible la electricidad El movimiento de todo lo que va hacia adelante Llámese vida, llámese persona, llámese situación Todo para que se manifieste tiene que contar con una bioenergía específica Entonces, bioenergía, vamos a analizar un poquito Bio está queriendo decir también Vi, vi yo O, vio ¿Sí? Vio, otro Este vi o vio tiene que ver con un observador Que ha determinado anteriormente llevar la atención hacia allí y manifestar algo Entonces hay una decisión a priori Antes de esta energía Energía viene de la palabra ergo 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 para los griegos era trabajo No un trabajo como cualquier otro, era un trabajo interno Entonces nos está queriendo decir esta palabra que es el movimiento de la energía interior Que viene de un trabajo interior Vaya diferencia, ¿no? De ahí vendría la palabra bioenergía Ahora bien ¿Por qué áurea? Toda bioenergía se transforma en una bioenergía áurea Cuando está anudada a lo que son los ritmos vitales De las leyes universales y de todo lo que conocemos ¿Está bien? Entonces, se sabe que el universo se guía por leyes Hay leyes naturales Hay leyes universales Y sabemos también que no sucede cuando no podemos en realidad subirnos, ¿no? A este ritmo Nos empezamos a estancar, nos empezamos a enfermar Entonces, áureo por el número áureo Porque en realidad la naturaleza tiene un número, una secuencia Es completamente matemática y exacta Que todo lo lleva a buen puerto Por lo tanto, si aplicamos bioenergía áurea a cualquier situación Vamos a obtener beneficios ¿Sí? Porque directamente esta bioenergía tiene una característica La característica es que siempre va hacia adelante O sea, te dirige ¿Sí? Va a favor o en contra de lo que deseas Pero siempre se dirige hacia uno de esos dos lugares Ahora bien ¿Qué es lo que determina la bioenergía que tiene cada quien? La bioenergía se expresa por medio de frecuencias Frecuencias de qué tipo Y tenemos frecuencias del tipo pensamientos Hay frecuencias que son emociones o sentimientos Tenemos frecuencias que son acciones o reacciones de nuestro cuerpo Incluso todo lo que supuestamente no tiene vida Como una piedra o la madera Todo lo que existe tiene una determinada frecuencia O sea, tiene un determinado movimiento ¿Está bien? Entonces, ¿qué determina en el ser humano que es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que determina la bioenergía que tiene un ser humano en particular? Por eso tenemos que hablar un poquito De lo que es, de cómo se crea la realidad Nosotros estamos, vamos por el mundo percibiendo ¿Cómo conectamos con lo que sucede, con lo que ya está manifestado? Tenemos sentidos físicos Tenemos vista, buen olfato, oído Gusto, tacto Hay otros sentidos como son el sentido del equilibrio Sabemos si estamos de forma vertical o si estamos horizontales Está en el sentido del tiempo ¿Nunca les pasó que estar durmiendo y tienen que levantarse a determinada hora Y simplemente se despiertan antes del despertador? O por ejemplo, en el sentido del tiempo también entra el estar viviendo en el ahora O si ustedes están recordando algo pasado ¿Están en el ahora? Si están preocupados por algo que todavía no sucedió ¿Están en el ahora? O están proyectándolo a futuro? Ese es el sentido del tiempo Ahora bien, nosotros, todo el dolor y el sufrimiento que tenemos Los seres humanos Tiene que ver con la interpretación que hacemos de esas percepciones Si yo les digo Ante una misma circunstancia ¿Cómo puede ser que dos personas estén interpretando algo completamente diferente? Vamos a suponer que le dan a elegir a dos personas un nuevo gusto Se crea una nueva salsa Vamos a suponer que a uno dice Es excelente, es un gusto muy rico La otra persona prueba exactamente la misma salsa Y para ella el gusto es desagradable ¿Con qué tiene que ver? ¿Por qué sucede esto así? ¿Por qué las interpretaciones que hacemos de un mismo objeto o de algo ya manifestado? ¿Por qué es diferente? ¿Y por qué es importante que nos demos cuenta de dónde vienen? ¿Por qué es lo que termina ocasionando el dolor y el sufrimiento en nuestro acontecer, en nuestra vida diaria? Entonces, esta interpretación viene porque es una orden dada desde otro lugar No es que nos ponemos a pensar Voy a interpretar a esto que me está sucediendo de esta manera o de otra manera Es algo automático Percibimos e interpretamos ¿Quién interpreta? ¿Quién interpreta? Es Podemos llamarle un cúmulo de programaciones ¿Programaciones de qué? De información Nosotros somos un gran compendio Compendio sería De informaciones Informaciones que tienen niveles diferentes Informaciones en forma de opiniones En forma de creencias Cuando una opinión no la repite o la escucha demasiado Se convierte en una creencia Después hay otro nivel un poco más todavía Más compacto Cuando las creencias Se dan por mucho tiempo Se terminan convirtiendo en nuestras convicciones Es diferente decir Creo en A decir Estoy convencido De ¿No les parece? Y la cuarta La cuarta es cuando ya Esa convicción Ha estado el suficiente tiempo como para que Se transforme en una impronta En una señal En una marca Tan fuerte Que va a actuar automáticamente en nosotros Ahora bien ¿Qué significa todo este compendio Como decíamos De información? Es lo que se ha llamado También de muchas maneras Es más fácil Si le decimos Ego ¿Qué es el ego? Es exactamente lo mismo Que se ha llamado La sombra Es lo mismo que se ha llamado El enemigo oculto en cada quien Es lo mismo que se ha llamado Inconsciente Es lo mismo que se ha llamado No sé Nuestra noche oscura Todo eso que Que actúa Independientemente De nuestra voluntad Consciente Ahora bien Ahora bien Ese ego ¿Qué es lo que hace? Ahí El ego Es Nuestra parte divina Si es nuestra parte divina Solo que ya está programada Con quien está programada Con el otro Con los de afuera Con la información De lo que han escuchado Y han vivido Desde el nacimiento Hasta los 6, 7 años Como nos explica La psicología Pero también Ha ido incorporando Toda la información De todo El inconsciente Todo este cúmulo de creencias De la sociedad A donde nació Del inconsciente Familiar Regional Nacional Occidental O oriental Que engloba Política Economía Religión Ciencia Y todo lo que es espiritual O no es espiritual Lo que creo O no creo Ahora bien Este ego Utiliza esta información Como estrategias Si Toda esta información No está ahí suelta Alborotada Si mezclada Está bien 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 armadita Inteligentemente Si Ya que fue creado Por la divinidad Entonces Es divina Y si es divina Quiere decir Que puede crear Como crea El ego En nosotros Va a crear Una realidad Exterior De acuerdo A esa información Que tiene Como lo hace Une De alguna manera Esa información Todas esas creencias Esas improntas Esas opiniones Que ha ido acumulando Las transforma En estrategias Y las va utilizando ¿Y cómo hace Para que Veamos exactamente Lo que tenemos que ver Lo que le conviene Al ego En primer lugar ¿Qué es lo que le conviene Al ego? El ego Lo que La visión del ego Es Reproducir En historia En realidad Lo que tiene escrito Hacer cumplir Como un destino Todo lo que está escrito Manifestarlo afuera ¿Cómo lo hace? Va A decidir ¿Cuál es? O sea De toda la De toda la información Que percibimos Él es el que decide ¿Qué tipo de información Vamos a percibir? ¿Y qué tipo de información No? Esa es la razón Por la que La interpretación Que hace la persona Depende siempre 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 Y exclusivamente De lo que tiene escrito En ese inconsciente Si por ejemplo Vamos a poner un ejemplo práctico Vamos a Vamos a suponer Que hay una Una señorita Que Quiere buscar Un novio ¿No? No Bueno En época de Mirar chicos Vamos a suponer Ahora Tiene programaciones De tipos golpeadores ¿No? De hombres golpeadores En la familia Ese ego Va a utilizar Las estrategias Que crea Necesarias Por medio Por medio De tener ganas De ir a un lugar Y no a otro De conocer Cierto tipo de gente Y no a otra El asunto Que va a buscar La forma En que esta chica Contacte Casualmente ¿Sí? Con cierto chico Que tiene Una historia Por medio De la cual Ha ido acumulando Ira Que no puede Dominar Entonces Esa chica Va a llegar Va a llegar A concretar Sin saberlo De forma Consciente Va a llegar A concretar Una relación Que le es útil Al ego ¿Sí? O sea que va a reproducir Toda esta historia De violencia Y así Sucesivamente ¿Está bien? Entonces Esta sería La razón De por qué Repetimos Los mismos Conflictos Infinitamente ¿Está bien? Bien Entonces ¿Cuál es la Única Solución? La única solución Que he detectado Es Primero conocer ¿Qué tipo De programación Está determinando Este destino Este tipo De conflictos Que no No se dejan De suceder Automáticamente Entonces Autoconocimiento Por medio De cuál O de qué Herramienta Se puede acceder Rápidamente A este conocimiento La Bionergia Aurea Utiliza La Kinesiología Aplicada Exactamente La metodología Que se utiliza En Lectura De registros Akásicos O sea Uno Contacta Con la Información Inconsciente De la persona Que está Haciendo La consulta O sea De terapeuta Al que está Haciendo La consulta Conecta Con esa Información Y a la Información La voy a Medir En mi Propio Cuerpo Esta es La Metodología Que utilizo Una vez Que se Detecta La Información Escrita Se va A Realizar La Limpieza De Frecuencias Yo les decía Antes que Las frecuencias Están Manifestadas De diferentes Maneras Dependiendo El registro Pero bueno No hagamos Más No lo Compliquemos Más Pero vamos A quedarnos Así Frecuencias En forma De Pensamientos Sentimientos O acciones Entonces Determinamos Esa Información Y desde La Bioenergia Aurea Se utiliza Un Ritual Ahora les voy a contar De qué trata Este ritual En este ritual Hacemos Algo Muy Similar A lo que Los Incas Llaman Un Ucha Ellos Hacen Regalos A la Madre Tierra La Pachamama Como la Llaman Nosotros Hacemos Algo Muy Similar Conectamos Con la Madre Tierra Y vamos A hacerle Una propuesta Una propuesta De limpieza Vamos A entregarle Todas las Frecuencias Viciadas Todas Estas Frecuencias Que ya Están Escritas Vamos A tomar En Nuestras Manos Y Regalársela A la Madre Tierra Como Abono Para que La Madre Tierra Pueda Transformar Y Utilizar A su Favor Por otro Lado Conectamos Con la Fuente Del Padre La Fuente Plasmática Por Excelencia La Fuente Misma O Dios Para Muchos Conectamos Directamente Para que En la Medida Que Vamos Limpiando Estas Frecuencias Nos Sea Incorporada Una Energía Similar Pero Limpia Y Pura Esta Es La Forma De Limpiar Que Tiene La Bioner Gia Aurea Porque Se Hace Este Ritual Este Ritual Cuando Hago Talleres Y Hay Mucha Gente Lo Hago Bien Explícito Explico Bien Para que La Persona Vaya Realmente Anudando Todo Esto En Realidad Cuando Estoy Con Un Paciente Solo Al Frente Ahí Directamente Lo Hago Yo No Lo Explico Pero Lo Que Se Hace Es Este Mecanismo Ahora Bien ¿Por Donde? Cómo Es Que Pasa Esa Información Hacia La Tierra Nosotros Estábamos Hablando Antes Que Percibíamos Todo El Mundo Manifestado Con Nuestros Sentidos También Les había Comentado Que Había Más De Cinco Sentidos Son Muchos Más Los Físicos Son Cinco Pero Son Muchos Más Ahora Una Vez Que Cómo Hacemos Para Conectar Con Eso Que Está Afuera Por Medio De Un Sistema Que Se Lama Sistema Nervioso Hay Un Sistema Nervioso Periférico Que Puede Conectar Con Todo Lo Que Ya Existe Ahora Ese Sistema Nervioso Periférico Se Conecta Con Uno Central Si Que Está Exactamente En El Centro De Nuestro Cuerpo Físico El Sistema Nervioso Central Gobernado Por Un Cerebro Cerebro Cerebelo La Médula Espinal Los Nervios Espinales Y Grañales Tenemos El Coccicola Bueno El Líquido Cefalorraquidio Las Meninges Bueno El Sistema Nervioso Central Si Es El Encargado De Recibir La Información Del Inconsciente O Del Ego Y Es El Encargado De Filtrar Tanto La Información Que Ingresa Como La Forma De Interpretación Que Tengamos Por Lo Tanto Ya Sean Pensamientos Si Sentimientos O Reacciones Que Vienen Determinadas Por Información Específica Que es la Que Detectamos En Forma De Recuerdan Opiniones Creencias Convicciones Y Improntas Ya Sean Estas De La Propia Historia De La Infancia De Conciencias Colectivas De Ataduras De Espíritus A Veces De Otras Existencias Y Sobre Todo Del Árbol Trans Generacional Todo Este Tipo De Canales De Información Uno Lo Detecta Entonces Si o Si Cuando Uno Lo Detecta Si Por Medio De La Metodología Que Yo Les Hablaba Antes De Esta Kinesiología Lo Que Uno Hace Es Tenerla Presente Atraerla A La Médula Y Con La Conciencia Bajarla A La Tierra Y Con La Conciencia También Renovar La Energía Esto Es Algo Muy Pero Muy Fácil Y Funciona Siempre Hay Muchas Personas Que Han Estado Por Mucho Tiempo Utilizando Algo Muy Parecido Y Siempre Suena A Magia Cuando Desaparece Lo Que Sea Que Tiene La Persona Le Voy A Poner Ejemplos Para Que Ustedes Lo Contrasten Con Lo Que Con Con Por Ejemplo Los Orientales Los Orientales Desde hace Muchísimo Tiempo Han Estado Utilizando Este Sistema Para Calmar Dolores Por Ejemplo Un Oriental Si hay Una Persona Que Tiene Dolor En La Rodilla Derecha Hacen A la Persona Llevar La Tensión A La Médula Espinal Y Medir Sentir Por Ejemplo El Dolor De La Pierna Derecha Ahora Otra V La Tensión A La Médula Ahora Sentimos La Rodilla Izquierda Que No Tiene Dolor Y Haciendo Un Par De Vezes Cambio De Atención El Dolor Desaparece ¿Por qué Pasó Esto? Porque En Realidad La Médula Que Es El Canal Inteligente Que Tenemos Ha Solucionado El Problema Así Se Eliminó Por Ejemplo Un Dolor También Que Es Con Dolores Leves Pero Bueno Por Ejemplo Los Chinos Son Muy Buenos Para Esto Yo Hace Muchísimos Hace Bastantes Años Ocho Nueve Años Incorporé Una Técnica Llamada Magnify Healing Ahí Te enseñan A Trabajar En El Mismo Lugar Alinear Hacer Toda La Alineación De Chakras Hacer Toda La Reestructuración De La Columna Vertebral Exactamente De Está Muy En Boga Es El Método Shuen El Método Shuen Utiliza Exactamente La Misma Metodología La Única Diferencia Es Que Perciben Interpreta El Terapeuta En vez De Medirlo En El Terapeuta Como La Que Utiliza La Bionergia Aurea Pero Es Muy Parecida También Utiliza Esto De Hacer La Bajada De Información Por El Canal Medular Y Así Podría Nombrarlo Un montón Bien Una Vez Que Se Limpia La Frecuencia Que Es Lo Que Sucede Estamos Literalmente Quitándole Herramientas A Nuestro Ego El Ego Va A Insistir Entonces Una Vez Que Se Detecta Es Información Primero Casi Siempre Se Detecta Adentro Se Detecta Como Una Información La Podemos Limpiar Si O Podemos Detectarla Nosotros Mismos Y ¿Qué Sucede? Siempre Uno Tiene Que Prestar Atención Porque Seguro Que Se Manifiesta Afuera También Este Es Aprendizaje Ahora En la Medida En Que Uno Pueda Tener El Control De Todo Eso Que Está Escrito Es Donde Nosotros Vamos A Darnos Cuenta Si La Persona Ha Aprendido Y Ha Evolucionado Si De Un Pasito Más Allá Por Lo Tanto La Bionergia Aurea Te Ayuda A Limpiar Frecuencias Para 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 Que Sea La Propia Persona La Que Ahora Primero Contacte Con Esa Información Que Era La Causante De Todo Automático En Su Vida Porque Cuando Una Persona Detecta La Información Primero Adentro Y Después Afuera Afuera Es Cuando Uno Se Va Dando Cuenta Cuando Uno Dice Por Ejemplo Descubrí Que Tenés Rechazo A Cierto Tipo De Personas Y Vas Afuera Y Sentís Algo Diferente Cuando Ves Ese Tipo De Persona Ahí Uno Está Corroborando ¿Saben Cuál Es La Diferencia En Esa Toma De Conciencia En Haber Aplicado Bioenergía En Ver Cuando Uno Lo Detectó El Observador Puede Separarse De Esa Información Y Ahí Esa Bioenergía Automática No Tiene La Misma Fuerza Por Lo Menos Se Reduce A La Mitad Entonces Ahí Es Cuando La Persona Tiene Que Tomar Una Decisión Si Continúa Con Todo Lo Escrito En Ella O Empieza A Crear Su Propia Realidad Así De Simple Es Esto ¿Por Que Digo Simple? Porque No Hay Nada Nuevo Bajo El Sol Siempre Lo Creí Porque La Bionergia Aurea Entiende Que Hay Tantos Tipos De Realidades Como Percepciones Hay Y Como Tipo De Personas Hay Y Que No Podría Estar En Contra De Ninguna Teoría Ni De Las Viejas Ni De Las Nuevas Porque Si Hay Al Menos Una Sola Persona Que Lo Perciba Así Y Esa Realidad Está Trayendo Dolor Y Sufrimiento Y El No Poder Alcanzar Lo Que Esa Persona Desea En Realidad La La Bienergia Aurea Tiene Que Tomarla Entonces Es Una Metodología Sobre Todo Integrativa De Todo Lo Conocido Y Lo Desconocido Que Está En Constante Cambio Y En Constantes Incorporaciones Anteriormente Les Decía Que El Ego Trabaja Con Estrategias Bien A Cada Ser Humano Se Nos Ha Dado Siete Tipos Diferentes De Estrategias Son Siete Bioenergías Diferentes Estas Bioenergías Son Realmente Siete Herramientas Con las cuales Podemos crear Toda la realidad Que necesitamos Y Al irlas Combinando Entre ellas Realmente Podría Tener La Realidad Todos Los Condimentos Que Nos Gustan Entonces Estas Siete Bioenergías Son Las Que Crean El Mago En Cada Uno De Nosotros Vamos A Nombrar Las Rápidamente La Primera Bioenergía Es La Sexualidad Es La Energía Sexual Que Tiene Cada Quien Los Que Más Saben Muchos Ustedes Sabrán Que Hay Mucha Manipulación Porque Es Una Energía Muy Fuerte Muy Fuerte Una Segunda Bioenergía Es La Salud La Salud Vista Como Una Coherencia Entre Lo Que Uno Siente Piensa Y Hace Es Una Coherencia Que No Trae Paz Interna Y Externa Es Como Una Tranquilidad Es Una Bioenergía Muy Diferente A La Anterior Y Es Natural Es Una Fuente Hay Una Tercera Bioenergía Que Tiene Que Ver Con La Determinación Determinación De Qué De Todo Determinación De Lo Que Queremos Y De Lo Que No Queremos De Lo Que Deseamos Si No De Lo Que Necesitamos De Hacia Dónde Nos Dirigimos De Hacia Que Nos Gusta Y Hacia Que No Nos Gusta Es Cuando Uno Determina Tiene Que Ver Con El Poder Personal Este Magnetismo Que Tiene Cada Quien Y Que Se Puede Administrar Absolutamente Todo Empezando Por El Tiempo El Dinero Las Relaciones Absolutamente Todo Vamos A Una Cuarta Bioenergía Esta Bioenergía Es Tiene Que Ver Con La Expansión De Nuestra Propia Frecuencia Vibratoria Hacia Todo Lo Que Se Conoce Porque Es Desde Nosotros Hacia Todo Es Cuanto Integramos A Todo Lo Que Existe A Las Demás Personas Animales Al Mundo Cuán Integradores Somos Esto Es Como Un Pegamento Que Se Expande Que Parte De Nosotros Y Ha Sido Llamado Amor Esta Es Una Bioenergía Muy Particular Y Muy Necesaria Vamos A Una Quinta La Quinta Bioenergía Es La Herramienta Que Nos Va A Permitir Comunicarnos Con Otras Realidades Con Otros Seres Personas Entes Tiene Que Ver Con La Expresión Tiene Que Ver Con Nuestra Verdad Con La Verdad Del Otro Tiene Que Ver Con Todos Los Dichos Y No Dichos Tiene Que Ver Con Esta Inteligencia Social En Cada Uno De Nosotros Como Verán Cada Bioenergía Es Muy Específica Y Sirve Para Algo Y No Sirve Para Otras Cosas Entonces Vamos A La Sexta La Sexta Bioenergía Tiene Tiene Que Ver Con El Poder De Voluntad El Poder De Voluntad Los Poderes Psíquicos Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Esa Visión Expandida Del Mundo De Ver Las Cosas De Otra Desde Cualquier Perspectiva Ampliada Es Lo Que Llamamos Comúnmente Expansión De Conciencia Es Correrte De Tu Lugar Y Verte Desde Otro Punto De Vista Es La Bioenergía De La Comprensión De La Visión Del Entendimiento Nos está Faltando Una Hay una Bioenergía Que Es Que Nos fue Dada Específicamente Para que Podamos Conectar Con Aquello Que Es Superior A Todo Lo Dado En Nosotros Y Por Medio De Lo Podemos Relacionar Con Eso Que Llamamos Fuente Dios Universo Divinidad O Simplemente Eso Que Es Mayor A Nosotros Que Implica Una Humildad De Nuestra Parte Y Que Implica Dar Crédito Ante El Hecho De Decir Hay Mucho Más Que Esto Que Veo Y Está Casualmente Relacionada Con La Autoestima Que Cada Quien Tenga Consigo Mismo Esta Bioenergía Ha sido Llamada Fe Ha sido Llamada Crédito Es La Misma Estas Son Las Siete Herramientas Con Que Cuenta Cada Mago Para Crear Su Propia Realidad Pero Estas Bioenergías Hay que Generarlas La Bioenergía Aurea Te va a Enseñar A Generar Esa Bioenergía Específica Que Te Hace Falta Para Alcanzar Lo Que Vos O Esa Persona Necesita Entonces Decíamos El Ego Utiliza Estrategias Estrategias Mentales Siempre Son inconscientes Pero son Estrategias Y de que Están hechas De bioenergía Por supuesto Si algo no tiene Bioenergía No puede funcionar Entonces Cada Estrategia Es utilizada Para algo Y es muy mala Para otra cosa Entonces Esto no es una Guerra Entre nuestra Conciencia Y nuestro Ego Todo lo Contrario La Bioenergía Aurea Ha encontrado Que ese Ego Está esperando Ser Integrado Reconocido Y amado Una vez que Este integrado O sea que Que vos Conocés Que es lo que Está escrito En vos Ahí vas a tener La posibilidad De apropiártelo Y utilizarlo Como una Estrategia Más O Borrarlo Es una Decisión Propia Por lo Tanto La Bioenergía Aurea También Nos habla De La Responsabilidad De cada Quien En su Propio Crecimiento Entonces La Bioenergía Aurea Sirve Para todo Tipo De Situación Para Mejorar Una Situación Para Llevarla El éxito Que cada Quien Desea Voluntariamente Conscientemente Para hacer Próspera Una Situación Y Para Limpiar Borrar Transmutar Frecuencias Viciadas En forma De Opiniones Creencias Convicciones E improntas En forma De Toda Situación No Resuelta Que tengas Ahí Escrita De Toda Repetición Que Esté Allí Y Para Eso Utiliza Muchas Técnicas Conocidas Y También Propias De La Bioenergía Aurea Por Ejemplo Para Lo que Es Este El Cuerpo Físico Aún Utilizo La Técnica Del Biomagnetismo La Técnica Del Biomagnetismo Aplicada Como Bioenergética Ya no Utilizando Imanes Físicos La Sigo Utilizando Para El Cuerpo Físico Hago Exactamente La Aplicación Del Par Biomagnético Solo Que Muy Rápidamente Y Le Sumo A Lo que Es Este El Cuerpo Físico Lo que Son Las 12 Cadenas Causales De Chimel Eso Para Para Darles Un Ejemplo De Las De Las Teorías Y De Las Técnicas Que Puede Utilizar La Bioenergía Aurea Pero Más Que Una Técnica Es Una Metodología ¿Cuál Es El Mensaje Que Tiene La Bioenergía Aurea Para El Mundo El Mensaje Es Que Es Tiempo De Tomar Las Riendas De Nuestra Propia Vida Es Tiempo De Dejar De Echarle La Culpa A Cómo Hemos Sido Creados A Todos Los Que Se Nos Fue Dado O No A Las Oportunidades Si son Mejores O Peores Que El De Al Lado Ha Llegado El Momento De Que Cada Quien Decida Cómo va a continuar su vida De ahora en más Es El Momento De Utilizar La Bionergia Aurea De Utilizar Todas Estas Estrategias Que Te Han Sido Dadas Naturalmente Para Que Puedas Realmente Convertirte En El Mago Que Has Venido A Ser En Esta Vida Toda Situación Puede Mejorar Toda Situación Pero Para Eso Hay Que Hacerse Cargo Primero Hacernos Cargo De Nosotros Mismos Pedir Ayuda Hay Que Pedir Ayuda Cuando Uno Lo Necesita Primero Un Empujoncito Para Después Alcanzar Lo Que Realmente Deseas Otro Tema Muy Muy Importante Es Que Las Personas Tienen Que De Una Vez Por Todas Decidirse A Dar Ese Paso Adelante Si No Te Gusta Lo Que Ves Si No Te Gusta Lo Que Experimentas Avanzá Hay Hermosas Herramientas En Todo El Mundo Todas Las Técnicas Funcionan Y Funcionan Muy Bien Pero No Para Cualquier Tipo De Personas Y No En Cualquier Tipo De Momento Pide Ayuda La Biener Giauria Tiene Mucho Para Darte Te Puede Orientar Y Te Puede Ayudar Para Para Que Realmente Determines ¿A dónde Querés ir? Nada Nos puede Ser Negado Pero Primero Hay que Determinarlo He Experimentado En todos Estos Años En 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 Realidad He Visto Gente Cambiar Realidades De Una Forma Fabulosa He Visto Gente Sanarse Rápidamente He Visto Gente Estar Asombrada Por Los Grandes Cambios Vividos Y También He Visto Gente Que Dejó De Luchar Que Dejó De Avanzar Que Se Cansó La Bioenergia Aurea Puede Ser Aplicada No Solamente A Personas Puede Ser A Animales A Nuestras Queridas Mascotas Puede Ser A Ambientes Es Realmente Genial El Avance Que Logra Una Empresa Cuando Toda Su Bioenergia Está Puesta A Niveles Ópticos La Bioenergia Aurea Puede Ser Empleada Para Todo Lo Que Deseas En La Vida Pero Eso Si Si No Determinas De Antemano Dirigirte A Cambiar Algo De Nada Va A Servirte Así Que Otra Vez Te Invito A Buscar Ayuda Y Te Aseguro Que Después De Tomar La Decisión Y Sobre Todo Si Haces Una Sesión O Un Taller De Bioenergia Aurea Yo Te aseguro Un Cambio Muy Profundo Yo Te Te Aseguro Que Va A Haber Diferencias Inmediatas Después ¿Dónde Van Estar Esas Diferencias Van Estar En El Sentir Las Diferencias Que Se Logran Con La Bioenergia Aurea Siempre Tienen Que Ver Con La Vibración Van Estar Con Una Mente Más Tranquila Más Clara Van A Poder Determinar Con Mayor Claridad Y Precisión Que Es Lo Que Realmente Deciden Para Su Vida Hacia Donde Dirigirse Y Hacia Donde No Mirar En Las Sensaciones Menos Dolor Menos Angustia Menos Pensar En El Pasado Y Más Centrados En Avanzar Y No Solamente Ustedes Sino Avanzar En Ayudar A Los Demás Pero Si No Nos Ayudamos Nosotros Mismos De Nada Sirve Preocuparnos Por Lo Que Está Pasando Afuera Primero Nosotros Y De Ahí Si Con Toda La Bioenergía Puesta Hacia Adelante Hola Amigos Acabamos De Ver La Conferencia La Ponencia Que Acaba Dar Gabriela Y Ahora Gabriela Me Tiene Aquí Al Otro Lado Porque Va A Experimentar Un Poquito Conmigo Me Va Hacer El Análisis Bionergético De Lo Que Habéis Escuchado Ahora Mismo Un Poco Generalizado Entonces Como Ya La Tenemos Aquí Al Lado Acá Estamos Contentos Esperando Demostrar Un Poco Lo Que Es La Bioenergia Aurea A nivel Práctico Para Que La Gente Pueda Ver De Qué Trata Este Análisis Bioenergético Muy Bien Pues Yo Me Pongo Aquí De Conejillo De Indias Como Tú Quieras Cuando Quieras Empezamos Y yo Te voy Haciendo El feedback Bien Lo Que Hacemos Primero Es Voy A Detectar Las Conexiones De Energía ¿Está Bien? Para Que Todo Esto Funcione Para Que Tengas Resultados Entonces Voy A Chequear Primero Acá Por ejemplo Está saliendo La flexibilidad Magnética Celular No es la Adecuada Viste Que La Célula Tiene Que Expandirse ¿No? Así Que Vamos A Corregir Eso Muy Bien Y Vamos A ver Todas Estas Estrategias Que Va a Usar Tu Inconsciente Para No Dejarme Pasar ¿Sí? Para No Dejarme Corregir Nada Entonces Vamos A Anestesiarlas Digamos ¿Está Bien? Acá surge El no Admitir Ciertas Cosas O sea Tu inconsciente Te bloquea Tratando De no Admitir Ciertas Cosas ¿Está bien? Esa sería La explicación Pero bueno Voy a fortalecerte Para que te Mantengas Conectado No solamente Conmigo Sino con Las energías Con las energías De los astros Evidentemente También Como que Desconectas Te quedas En tu Propio Universo Un Segundito Más Vamos a activar La parte De las sienes ¿Sí? Aquí Y Y el hipotálamo También se desconecta Así que Quiero Amorizar También Ya está surgiendo acá Esta fidelidad familiar Que surge muy fuerte Es a nivel inconsciente Como sabrás La fidelidad familiar Tiene que ver con patrones Que se repiten Siempre ¿Sí? Y el inconsciente O sea Te hace sentir Que si vos te separás Del clan ¿Sí? Está en peligro Tu supervivencia ¿Sí? Entonces vamos a También está surgiendo Acá el concepto De imposibilidad Hay un techo Como digo yo Hasta donde Vas a aceptar Esta sesión Así que vamos a ver Si la La flexibilizamos Muy bien Por ahora estamos Bien ¿Cómo querés empezar? ¿Querés un tema? ¿O querés que vaya yo Detectando donde está El bloqueo La interferencia Y el desequilibrio El más grande? Yo lo que Lo que tú vayas detectando Porque Como sé que tengo Autosabotajes Pues lo que tú veas Que te va dando Como prioritario Bien Bien Esto se puede hacer De dos maneras ¿Sí? Puede ser de esta manera Donde yo voy detectando La información Más crucial La más importante A sacar O puede ser también Este que vengas Con un tema Específico A mejorar Si hay autosabotajes Así que No merecer ¿Sí? Tanto Entonces vamos a Relajar por ahí Esto viene de línea materna Está bueno decir que El análisis bioenergético Va a chequear De raíz Acá no tiene mucho Que ver La parte De conciencia Justamente Lo sacamos a la luz Para que uno lo haga consciente Y ya no es lo mismo ¿Sí? Ya es inconsciente Una vez que uno ya lo detecta Por lo menos disminuye a la mitad La fuerza De ese inconsciente ¿Sí? La toma de conciencia Viene de línea materna ¿Está bien? De tu abuela materna No se ha divertido O sea Lo que este El área de la diversión La recreación En su vida Ha sido Ha estado totalmente Cuartada Justamente Por este Por determinar Su inconsciente Que ya no merecía eso Entonces Ha sido muy muy fuerte Por eso pasó A otras generaciones Y ahí te llevó a vos ¿Sí? Muy bien Acá ya surgen Mandatos familiares Estamos en la misma El mandato de no ser valorado Quiero decir que este salta siempre O sea De un 99,9 Me imagino De personas que vienen A hacerse el análisis Bioenergético Debe ser algo Generacional Creo yo También para todos Los que lo están escuchando De decir Yo también Yo también Creo que lo tenemos todos Es algo Bueno Que se integra mucho En los talleres Que hago Porque la verdad Que todos En alguna medida Nos sentimos No tan valorados ¿Sí? O estamos actuando Para Necesitamos esa valoración ¿Sí? Una creencia Que siempre suele salir Y siempre se trabaja Pero cuando trabaja Ya a otros niveles Otras capas Eliminando otras cebollas Vuelve a salir otra vez Porque se ve que Cada vez es más profundo Hasta que encuentres Lo que es la creencia raíz Lo que he estado viendo Con las investigaciones Que estuve haciendo Es que Tiene mucho que ver Con la infancia Cómo viven los niños Ahora ¿No? Y ya nosotros Ya desde un par de generaciones Para atrás ¿Sí? Todas estas generaciones Que estamos ahora Venimos de padres Que han empezado a trabajar O han empezado A expandir ese mundo Esa mamá Que ha empezado a ver Afuera Ya es algo más Que ama de casa Entonces ese niño Que no se ha sentido Tan valorado Como otros ¿No? Como le hicieron creer Que tenían que ser valorados ¿Sí? Sí, sí Son padres Que están contentes Porque están todo el día trabajando Así es Así es Y los abuelos igual Los abuelos toda la vida Trabajando en el campo Y si no en casa Si no en no sé qué Y no han parado nunca O sea No saben divertirse Que es lo que tú has dicho Al principio Entonces estas personas Vienen de familia humilde Del campo ¿No? Que han estado siempre trabajando Y no han parado Y todo el tiempo Y aquí en ciudad Cuando han venido mis padres Después de venir del pueblo Por decirlo de alguna manera ¿No? También trabajando más horas Con un reloj Para poder llegar a final de mes Entonces Como digo yo Yo soy el hermano mayor Y he tenido que cuidar A mi hermano pequeño Porque básicamente Cuando los padres no están Te toca hacer a ti De papá Así es Y acá Todo este tema De la valoración También está saliendo Todo un tema De la importancia Del valor Que tiene para vos Todo el tema intelectual ¿Sí? Acá surge mucho Seas consciente o no Creo que sí Pero bueno Acá se juegan Todas estas líneas Que pueden desembocar A veces En problemas De escritura De hablar Bueno No es tu caso Con lo que vemos Pero bueno Puede haber algo ahí Así que vamos a limpiar Por ese lado Con este tema De la no valoración ¿No? También tiene mucho que ver El entorno Donde te criaste Mucho, mucho El entorno Las creencias que había En ese lugar Evidentemente se decía mucho Que es el que llegaba A adquirir ciertos conocimientos Era el que salía adelante Y el otro no El otro es como que no No iba a ser valorado ¿Está bien? Eso como que Influenció mucho Tu psiquismo ¿Está bien? Entonces a la hora De hacer una terapia Como esta Este análisis Este va a salir ¿Sí? Bien A ver Ahora Están surgiendo Hay que limpiar Emociones Emociones negativas Que van quedando Ustedes saben Que las emociones Son una bioenergía Específica ¿Sí? Dependiendo de qué Emoción sea Es una energía Bioenergía Le digo yo ¿No? Tiene una forma Tiene un tamaño Tiene una textura Y lo que pasa Es que El otro sistema nervioso No sabe qué hacer con eso Cuando uno no lo puede solucionar Entonces ¿Qué hace? Dice Lo guardo En algún lugarcito Y más adelante Veo ¿Está bien? Veo ¿Dónde? Entonces ¿Dónde suelen quedar Estas emociones? Suelen quedar En algún lugar Del cuerpo ¿Sí? Pueden quedar En las micropartículas O en las macros En algún órgano En algún sistema Ahora me está diciendo Que hay Alguna emoción negativa Que te esté influenciando Vamos a ver En qué ¿No? Pero primero Vamos a detectar Qué tipo de emoción negativa Y dónde La tenés alojada ¿Está bien? Esto parece que es crucial Vamos a ver Bueno Es una emoción De sentirse arruinado Es cuando uno Toca un límite ¿No? Pequeño límite ¿Está bien? En algo Vamos a ver Nosotros sabemos Que lo que nosotros Pensamos Y lo que sentimos No siempre está conectado Vamos a poder decir Nada que ver Con eso de la arruina Pero bueno Esa emoción Está en algún lado Vamos a ver Si es tuya primero ¿Te parece? Porque puede ser De otra persona No, no es tuya Es transgeneracional Línea materna Otra vez Otra vez Esta abuela Otra vez Esta abuela Esta abuela materna Va por allá A ver Entonces la traes Desde el nacimiento ¿Está bien? Esto Toda esa parte ADN basura Ahí está No me salía En el famoso ADN basura Es todo energético Está toda la información Que uno va a ir Está en estado latente Pero se va a hacer manifiesto De acuerdo a las situaciones Que vivimos ¿Sí? Esto es así Para que El ser humano evolucione Ese es el sentido Entonces si lo podés usar ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora Habrá surgido alguna circunstancia Entonces surgió esta emoción ¿Para qué? ¿Para qué te sirve a vos? Para que puedas Superar esa emoción Y salgas ganando Y te sirve la experiencia De tu abuela ¿Está bien? Entonces vamos a ver Primero En qué área Se sintió arruinada Tu abuela Antes ya la marcaba Por el lado de la diversión Todo eso Vida social Amistades Todo eso ¿Sí? Bueno Más o menos Parecida ¿No? La de diversión Que decíamos antes Entonces Eso que se sintió Como que ya se arruinó Por ese lado Fue muy fuerte Entonces te quedó Atrapó O sea Vos la heredaste La 3 del nacimiento Vamos a ver Dónde está ¿Sí? Bien Te voy a dar un dato Que no sabes Que así la gente Lo podrá entender Mi abuela Perdió a su marido Cuando mi madre era pequeña Tenía entre 8 o 9 años Entonces toda la carga familiar De trabajo y todo Se lo llevó ella Por eso nada de vida social Y trabajo, trabajo, trabajo Claro Se arruinó Se arruina Sí Bien La tenés del ombligo Para abajo Las moléculas Me dice a nivel molecular Vamos a tomar el A ver Vamos a agarrar el colo ese Para que nos ubiquemos A ver Ese colo transverso Que abajo del ombligo Para que te hagas una idea Y te empiezas a conocer Consciente ¿Sí? Está No Ni para arriba Ni para abajo Está a tu izquierda ¿Sí? Vale Son izquierda Todas son moleculares Vamos a ponerle un tamaño Así te haces una idea De dónde está influenciando Me gusta agarrar como frutas Como una naranja No llega a ser como un pomelo Pero tienes a A ver qué quiere decir esto Que al tener una emoción ¿Sí? Atrapada Condensada Y este Encarcelada Si vos querés De Uy Y acá quiere decir Ahora vamos a lo que te puede estar provocando A nivel físico Porque este es otro tema ¿No? En primer lugar A nivel emocional Al ya tener Una emoción De estar arruinado Cualquier detonante En la vida Que un poquito va para ese lado Ya vas a sentir Mucha emoción De arruinado De sentirte arruinado Es una emoción A lo mejor no tiene nada que ver Pero es un sentir ¿Sí? Es que lo mismo Que si vos tuvieras ira De por sí ya estás enojado Cualquier cosita Y ya sale ¿Sí? Entonces vamos a sacar Vamos a conectar Esa emoción ¿A dónde está? Toda esa parte de esas moléculas Vamos a conectarla con nuestra médula Que es por donde yo lo saco Vamos a hacer la descarga Muy bien Ahora vamos a ver los efectos Hemos sacado esa emoción Así de simple Ahora vamos a tratar De ver esa zona Que ha pasado en la parte física Porque sí está afectada ¿Está bien? Le ha bloqueado La zona Ha estado bloqueando La zona Y desde siempre Entonces vamos a ver Entonces vamos a ver los cambios Después ¿No? No vamos a poderlo verlo ahora ya Pero bueno Vamos a ver en qué A nivel sistema linfático ¿Está bien? A nivel colon Ustedes saben que ahí está Bueno, está el colon descendente Para esa zona Todo el sistema de limpieza Del cuerpo Todos somos Estamos hechos iguales ¿Está bien? Es como de Sistema de eliminación Drenaje del cuerpo ¿Está bien? Entonces vamos a Vamos a corregir esa zona Hay que corregir el nitrógeno Que estoy corrigiendo Es para que sepa Voy diciéndolo Hay que corregir Todas las zonas vacías Y hay un poco De degeneración también Degeneración quiere decir que Este En vez de ir para adelante Que esté bueno Está como un poco Este El pH no está bien ¿Sí? Pero se corrige todo rápido Porque la energía sabe ¿Qué hacer? Muy bien A nivel físico Hay otra cosa Tiene mucha debilidad En el metabolismo Del cuerpo Así que vamos a detectar Que eso es otra Algo que surge ahora Justamente Mecanismo de eliminación Drenaje Todos los fluidos Todos los líquidos Del cuerpo ¿Sí? Están funcionando Vamos a suponer Que un 100% Sería lo ideal Nadie tiene el ideal Pero bueno Vamos a suponer Para tener una idea Que el 100% Es lo ideal ¿Sí? Un 83% Hay que ver Dónde se bloquea ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer Vamos a ver Si hay algún Bloqueito ahí Te tengo que decir Que hay una decisión También inconsciente A que todo vaya Más lento Como de no curarse ¿Sí? Y también Tiene que ver Con Un poco de desconfianza Y como yo Toco todo lo inconsciente Así que bueno Esto es lo que se encuentra Cuando vienen acá ¿Sí? Este De estar midiendo Las cosas ¿Sí? El fluido Tiene que ver Con todos los líquidos Los líquidos Tienen que ver Con las emociones Y nos lleva para atrás Y las emociones Siempre tienen que ver Con lo que Estoy sintiendo ¿Sí? Entonces Tu inconsciente Lo que quiere es Este Frenar A ver Despacito A ver Quiero entender Por las dudas No me confío Entonces Es un mecanismo Siempre 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 El mecanismo Es a favor El inconsciente Lo que quiere es cuidarte El ego Ese ego Que yo hablaba antes ¿Sí? Que explico Es nuestra parte divina Solo que ya está Este Ya está escrita Por el otro Por los demás Pero por eso Puede crear Puede hacer Y deshacer En nuestro mundo ¿Sí? Jamás ponernos en contra De nuestro ego Jamás No Reducarlo Que trabaje para ti Y no para los otros Por supuesto A ver si hay algo más Bien Hay un poco de Va la circulación Del influjo nervioso Así que vamos a corregirlo Sobre todo En la parte baja Del cuerpo Chakras Vamos a ir al primero Vamos a ir al segundo El segundo Es el que tenéis Más bloqueado El segundo Tiene que ver con Esta salud La bioenergia Ahora lo veo Como la salud La salud Perfecta Es la coherencia Entre lo que uno Piensa Piensa Siente Siente Y hace ¿Sí? Hay bloqueos De otras vidas Que están Influenciando Hay limitaciones Y síntomas De otras vidas Acá en esta zona Donde está el segundo chakra Es donde está el ara Que dicen los chinos Donde está el gran mar De energía ¿Sí? Si hay bloqueos acá Siempre te va a faltar energía O te va a sobrar O va a salir Desorbitado No está equilibrada Y también tiene que ver Con los líquidos Estamos en el mismo Rubro ¿Sí? A ver Vamos a ver ¿Qué hay ahí atrás? Influencia de otras vidas Para que tengas Cambios más certeros Bueno Lo que me dice Que hay memorias Es como que Es como que esa energía Hubiera sido Muy dominadora En otras vidas ¿No? Uno Yo siempre digo Que soy cuidadosa En ese tema Uno dice Otras vidas Es la información Que a mí me llega acá Si son de otras dimensiones O lo que sea No lo sé Yo lo que sé Que te está bloqueando a vos Y que a mí me marca Otras vidas Pueden ser otras dimensiones Vaya a saber En realidad ¿No? Cómo es exactamente Cómo está Uno Yo me guío solamente Por lo que me dice Tu bioenergía Entonces Si en otra época Si en un momento Vos tocaste el extremo De dominar Energéticamente A otras personas ¿Sí? Voluntaria o involuntariamente También puede ser ¿Sí? En esta Venís a experimentar A veces Esta falta de energía ¿No? Saber cómo se siente El otro extremo Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armonizar Estos polos Para que vos elijas ¿No? Que seas vos El que elijas Experimentar No que es el cuerpo Solo Muy bien Bueno Luis Tendrías Yo no sé Los tiempos La verdad que Hay un montón De cosas para hacer De acá se puede seguir Eternamente Porque ya te digo Que uno va a este Decime vos Si querés que veamos Algo más Si querés cerrar Por ahora Si querés preguntarme Algo No Yo prefiero ya cerrar Porque yo creo que ya Tengo muy intenso Y darte las gracias Y luego la gente Que quiera contactar contigo Lo que me gustaría saber Haces cursos online Presenciales Terapias online Terapias presenciales ¿Cómo lo manejas? Por ahora Hago este análisis Bioenergético Así como hicimos Pero de 50 minutos Ví Skype Así siempre Desde cualquier lugar Este Bueno son 50 minutos Haciendo esto Y Este Y después hago talleres ¿Sí? Los talleres Los hago en la escuela ética La escuela Es una escuela Virtual Así que lo pueden hacer También desde la casa ¿No? Son dos horas y media Todos los miércoles Y si nueve horas De Argentina Muy bien Pues no sé Si te queda algo más Que quieras decir Antes de cerrar el video No, no, no Está bien, está bien Simplemente Dar la oportunidad A los que me quieran Preguntar cualquier Cualquier tema Si utilizo una técnica Si no la utilizo ¿Cómo la utilizo? Este ¿Qué se puede ver En la biología Y qué no? Todas esas cosas Lo que quieran Me pueden escribir Al correo analista Bionce Arroba gmail.com Y yo encantada Le respondo Así que bueno Muy feliz De esta oportunidad Y espero ver cambios En vos Enterarme Sí Vamos a estar comunicados También Mira Mañana No Mañana sí No El miércoles Pepebra cristian También Con lo cual Entre todos Vamos a estar comunicados Pero A la gente Que nos está viendo Que siempre Yo suelo poner La web aquí abajo Datos de contacto También Y que cuando Abran el desplegable Tanto del e-box Como del youtube Como tanto En la página web Vean Ahí están todos los datos Bien puestos Y en el vídeo Pues no lo ven O no lo pueden copiar Exactamente Pues siempre hay Una parte escrita Desplegable Que sepan Que ahí están Todos los datos De cualquiera De nuestros ponentes Y darte a ti Las gracias Y muchas Bueno Sobre todo Las gracias Por todo lo que has hecho Y por mí Que la verdad Te has pegado A ver de una sesión Son dos sesiones Y te lo agradezco Y pronto te diré Los cambios Que han ido sucediendo Y supongo Que habrá más de alguno Que me dirá Bueno, bueno A ver si lo dices También en pantalla Lo mismo que dicen Cuéntalo del viaje Cuenta también Cómo te ha ido la terapia Siempre me preguntan También Digo, bueno Si me veis bien Es que estoy bien Con nada Muchas gracias Gabriela Bueno Estaremos seguramente En otra oportunidad Así que Muchísimas gracias Y bueno Espero que la gente Lo disfrute Y que consulten ¿Sí? Estoy a la disposición De ellos Muchas gracias Hasta pronto Tenerife Tenerife CC por Antarctica Films Argentina